de la cementera mexicana CEMEX serán los que alimenten las instalaciones de la rama o de la subsidiaria en nuestro país Fiat Chrysler. La automotriz señaló que estará recibiendo el insumo de 200 gigawatts al año, lo que aproximadamente reducirá en 140 mil toneladas sus emisiones de dióxido de carbono. En febrero de este año CEMEX anunció la creación de una nueva división de energía con la que buscará desarrollar 10 proyectos renovables. El TIC está ubicado en Monterrey, Nuevo León y está conformado por dos campos que tienen capacidad de generación de 128 megawatts y se espera que puedan entrar en funcionamiento durante el segundo semestre de 2016. Música